Bienvenido al restaurante Jiyon, expertos en comida china-cantonesa. La recomendación de la chef para el día de hoy es la deliciosa sopa Waw Waw y el aeropuerto Taipa. Ambos han sido preparados con muchísima dedicación y sabor por nuestra extraordinaria chef, ganadora del premio Chivilin, Alesia Montalbán. ¿Qué es lo que desea? Dame una sopa Waw Waw y un aeropuerto bien Taipa. Excelente. Enseguida salgo con su pedido. Gracias. ¿Aló? Hola, con la señora Lee, por favor. Sí, soy yo, Chun-Li. ¿Con quién hablo? Le hablo del programa favorito de los sábados en la mañana de América Televisión. ¡Ah, sin escape! No, ese es Bruno Pinajco. Mi programa lo pasan antes. Soy Choca Mandros. ¡Ah, Choca! Hoy yo tengo tu foto acá, Pechoca. Tú la ves pasada viniendo, ¿no? Te tragaste todo, no querías pagar. ¿Qué tal? Diciendo que él es influencer, Pe. No, creo que es equivocado de persona, señora. No, 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 no. Pero, en fin. Estamos haciendo un recorrido por los mejores restaurantes de Lima. Y cuando yo fui probé su sopa Waw Waw, quedé enamorado. ¿Usted cree que podamos ir con nuestras cámaras al chifa para poderle hacer una nota periodística? ¿Será posible? Choca le quiere hacer una nota al chifa. ¡Qué increíble! Su presencia traería mucha clientela. Eh, señora Lee, ¿pero usted no me dijo que la vez pasada vino y no pagó? ¡Sí, Fe! ¡Vino a comer! Pelvado le dice que va a traer sus cámaras para hacerle una nota. ¡Vamos a ser más conocidos que la calle Capón! ¡Ay, no! Entonces tenemos que darle la mejor impresión. Hay que prepararle un plato especial para que nos dé la máxima puntuación. Si nos ponen cinco chocas, tocaremos el cielo con las manos. ¡Ay! Buenas tardes, soy Choca Mandros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¡Señor Choca! ¡Un placer tenerlo de nuevo por aquí! ¡Un placer! Hola, ¿qué tal? Yo soy Alesia Montalbán, la chef principal del chifa Giyong. ¿Tú no eres la hija del chef Diego Montalbán? Sí, él es mi padre. Tú eres la que ganó el premio Chivilín en el restaurante Francescas, ¿no? Ese premio lo recibí con muchísimo orgullo, pero ahora estoy aquí buscando recibir reconocimientos para este pujante restaurante de comida china. Ok, entonces sírveme lo que tú gustes. Yo te esperaré acá sentadito. ¿Está bien? Sí. ¡Equipo! ¡Ya, ya! ¡Pueden pasar! ¡Pueden pasar! ¿Qué nuevo restaurante recomendará Choca? Ojalá algún día vaya al Francescas. Buenas tardes, Choca Lover. ¿Cómo están en sus casas? Espero que muy bien. Gracias por acompañar en un programa más de En la Mesa. Bueno, les cuento que nos encontramos en uno de los restaurantes de comida china más importante de los últimos tiempos. El chifa Giyong de la señora Li. ¿Cómo está usted? Choca. Es un honor tenerte aquí en mi chifa. Bienvenido. Siéntate. Y acá también me acompaña En la Mesa una de las mejores chefs de su generación. Para mí con una proyección, pero una de las más grandes para los próximos años. Y aparte que ha ganado el premio Chivilin 2023, Alesia Montalbán. Extraordinaria, ella. Muchas gracias por tus palabras, Choca. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Gracias. Gracias. Me han contado, señora Li, que aquí encontramos la mejor sopa guau guau y un taipá que es espectacular. Nuestra sopa guau guau es insupelable. Sí, y nuestro aeropuerto taipá se ha ganado el corazón de todos nuestros comensales. Bueno, tendremos que probarlo para comprobarlo. Sí, sí, sí. Que pase el mozo, por favor, con los platos. Aprovecho. Perfecto. Procederemos entonces. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Se nota que está hecho con amor, todo bien cocido y aparte con mucho pollo el sabor. ¡Sí! Porque nuestro lema es más pollo menos melula. Se nota, se nota, de verdad. Está riquísima, muy deliciosa, señora Lía. Ahora vamos por el aeropuerto Taipa. El turno. Arroz graneadito, la cebollita china, la salsa de soya, todo está perfecto, de verdad. Una probadita más para saber cuántos chocas le voy a dar. Un graneadito, la cebollita china, la salsa de soya, delicioso. Pero llegó el momento que todo el Perú estaba esperando. Saber cuántos chocas le vamos a dar al chifadillo. El chifadillo, hoy, en el programa, en la mesa, se lleva, se lleva, cinco chocas. ¿Le dio cinco chocas? A mí me voy a dar algo. ¡Felicitaciones! Sí, ya saben, nos vemos la próxima semana en otro restaurante que podría ser el tuyo. ¡Nos vemos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Mucho gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!